No, si loco, no, ahora ya está esto, está bienísimo ¡Mmm! ¡Me degradaron! ¡No puede ser! ¿Te mientes a eso? ¡No! ¡Me la robaron! ¡Me mató con dos ojos! ¡Mierda! Ahora me están matando mucho Y está ganando el... el Kukube Ahora sí está ganando, ¿no? ¡Mmm! Está muy difícil esto, son muchas personas Voy laggeado Mierda, voy más laggeado que una mierda Mira, una mierda iría a menos laggeado Hay tanta gente que... Y cuando respawneas tienes una laggeada Mierda... Julio, ahorita hay una pila iría ¿Dónde estás? Mierda, ¿dónde estás? Hay demasiada gente aquí, en serio ¡Woo! ¡Mira esto! Ya uno va por 180 No, uno ya va a ganar ya Yo me quedé con el sniper en la última vez Ya ganaron ya Yo me quedé con el sniper en el segundo ¿Cuántos puntos coges? Yo te voy a quedar en el tercero No, yo te voy a quedar en el segundo Yo me quedé en el tercero No, yo me quedé en el tercero No, yo me quedé en el tercero ¿Y tuve? ¿Cuántos puntos coges? El sigue repusiendo, el sigue haciendo esto. Si. Eh, mandamela de nuevo porque me fui. Porque me dice este tipo de apariencia. No, ya le reviso el mensaje. Me dice este video, este video es privado. No, verdad, me sale a eso en el camino. ¿Por qué será? Este video es privado. A ver si jugamos otra vez, por favor. No, hay una pila de gente aquí, loco, para eso hay que empulsar. A ver si jugamos otra vez. Pero si nos empulsan a nosotros. No, no creo, no creo porque yo fui bueno en la partida solo. Y era lo mejor a la gente que... Mandaste una más que yo. Me quedé con el sniper. No, ¿y cómo te hagas el sniper si yo me quedé con la dingo? ¿A ti te metieron un piñazo? No. No, el killer fish tiene el bar de materia oscura. Killer fish. Aquí hay gente buena en la partida esta. No, nadie. Mira, todo el mundo es prestigio, mate. Nadie, no, no todo el mundo, sino nadie es el nivel. A ver qué prestigio es él. Él es prestigio, no es nivel 44. Nadie, estamos tocando los huevos. Él es prestigio, don zombie. Oye, él está hablando por la... Déjame mandar una solicitud, mixta. Él está hablando por el doctor. No, no, él no. Vamos a hablar nosotros, Ale. ¿No me dejes enviarle una solicitud, mixta? No, porque él no pone para que no la envíen solicitud. Sí, ya, ya, ya. Ya lo pude enviar una solicitud, mixta. Ya se la envié. ¿Qué va a hacerle a la hora? No sé. Vamos a salirme al grupo y vamos a hablar por la sesión, ¿vale? No, me sale que no puedo. Yo no puedo salir del grupo. Oh, no, no, no. Hola, alguien me escucha. ¿Qué volas? Kalishima. Shimbulisha. Shaka shaka. Tumbi. Hello. ¿Kambuse? No, no responde. Oh, my God. No vamos a tener un like so bad. ¿Qué cojones? Habla en español. Qué vago estamos viendo este video. Oh, my God. ¿Qué es lo increíble que hago? Si me gané este juego, voy a ser el mejor. ¿Qué pasa? Ok, invítame a grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mieta, mieta! ¡Mieta, no! ¡No puedo matar a alguien! ¡No! ¡No puedo matar ni a uno! ¿Este juego está tan lleno? ¡Mieta! ¡Este juego está tan lleno! Grita que no puedo matar ni a una persona. ¡No! ¡Estoy imposible! ¡Con fin! ¡No puedo matar ya! ¡No! ¡Then voy a desac dizzy! ¡Curray mi sauce! Enforcer killed Oh my god, I was in 3rd grade Oh my god, I was in 3rd grade Oh my god, I was in 3rd grade I was in 3rd grade Only way you win is by not playing I was in 3rd grade 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo te voy a ponerlo aquí? ¿Cómo te voy a ponerlo aquí? Queda un grupo de... ¿Cómo tú conseguiste venirte aquí? ¿Al YouTube? Porque ya había jugado con él otras veces. No encontré una partida. Y hay recientos jugadores y ya... ¿Tú sabes cuántas personas desean jugar con él? Y este lobby está lleno. Si nosotros nos dejamos aquí, esto se llena como no sé qué cosas. Tú lo sabes, ¿no? No me voy. No, no te vayas. No, no te vayas. No, estoy en tu grupo. No te vayas. Que mi mamá me está llamando. Ok. Bueno, tú te saliste. Nada. Tú también te saliste. Sí, ahora está lleno. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto es imposible. No, no, no. No me vas a venir, no me vas a venir. No voy a unir a la escuela. Ya le voy a morir, ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir. No me estoy uniendo. Me dice el lobby no yo vengo. Yo me voy a unir a la escuela. A ver. Si te pones. Si. Estamos aquí adentro. Estamos aquí adentro y tú gritas. ¿Tú también? Si, yo estoy aquí. ¿Tú estás aquí? No gritas. ¿Tú estás aquí? Sí, me doy. Ay, qué suerte. Hay 18 que están máximo en estos tallos. Ay, gritas, tú bonito, ¿no? No gritas. Ay, gritas. Ojalá, gritas. Ojalá, gritas. Ojalá, gritas, ojalá, gritas. Ojalá, gritas por la sesión. Ojalá, gritas. Ojalá, gritas, ojalá, de 200 dólares en un código de PlayStation al que ganara. Le decimos el número de teléfono a nosotros y le mandara el código. Y se ha sacado la nuclear y todo, Julio. Mira su, mira su combat record. y sale que se ha sacado la nuclear y que ahora con la arma que más ha matado es con la ump y que tiene una matura de cura a ver si tiene una matura de más matado es con el especialista y tiene la madre de fire break y viendo todos los hechos que tiene en la partida que más juega le gusta jugar en free for all él le gusta jugar en free for all uno tiene la materia oscura el tipo este ese es el otro y ha jugado nada más tres partidas no ha jugado 55 por el tema tengo que desconectarte bueno y tengo a la sala con el intento en la sala que pongas el intento en la sala que que pongas el intento en la sala este es el que tiene que poner el intento se consiguiente no, no va a ver pero no te quiero que esté sin la mañana en el libro en el libro ahora en el libro en el libro acerca de lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.